Saboacito, mamá Si viera atrás de tu cariño La vez que decías que tú eras mía Me dijiste mucho que contentito Y estaba creyendo en tus besitos Que metía de pata y bailar contigo Si viera creído en tu cariño Me dijiste mucho que contentito Y estaba creyendo en tus besitos Esos otros negros que me miraban Yo sabía que me engañabas Ya me habían dicho que me cuidaras Pero yo creía que ya no hablabas Que metía de pata y bailar contigo Si viera creído en tu cariño Ya me habían dicho que me cuidaras Pero yo creía que ya no hablabas Que metía de pata y bailar contigo 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 Si te gusta el oro y me dejaste, puede perdonarte y me dejaste, puede perdonarte y me dejaste. Si te gusta el oro y me dejaste, puede perdonarte y me dejaste.